Miren, miren ustedes que delicia, por aquí encontramos la torta de choclo frita, el pastelillo, el pancito de almidón, la tortilla de maíz, el morocho, chocolate artesanal, el submarino, aquí está también la torta de choclo, la cara frita, tenemos las zumitas, empanada de viento, este aquí no recuerdo el nombre, también está ricaso, ¿cómo es el nombre este? Glut Sandwich, yo lo escucho, yo no sé mucho el inglés, pero ahí está, lo que sé es comer, entonces ahí eso es en dulce paladar. Yo tengo sirviéndole a la ciudadanía carmense desde hace unos 8 o 9 años más o menos aproximadamente, pero de puerta en puerta durante lo que es todo el centro del Carmen, Yo tuve más o menos ese tiempo y ahora Dios me ha permitido tener ya mi propio local y así servirle a mi bella clientela un espacio acogedor para que puedan venir a degustar de todo lo que nosotros preparamos. La atención es desde las 7 de la mañana hasta las 10 y media, 11 de la noche, todos los días. Tenemos un amplio menú, desde desayunos con bolones, tigrillos, arroz perico, viste de carne, viste de hígado, longaniza frita, tenemos lo que es chicharrón con huevo, tenemos pancitos de almidón, tortilla de maíz, humitas, tortas de choclo frita, empanaditas de harina, pastelillos, tenemos también lo que son comibebes, leche, morocho, café, té, batidos, jugos, tenemos un amplio menú para nuestra ciudadanía. Y ahora último pues lo que hemos implementado acerca de los sándwiches, tenemos un sándwich submarino clásico, especial y el club sándwich. Y poco a poco durante el transcurso de los días vamos a implementar más variedades a nuestro menú. A mi bella ciudadanía Carmen se los invito pues que vengan aquí a desgustar de nuestro amplio menú en este espacio acogedor para que vengan, se sirvan, pasen un momento ameno en familia, con sus amigos, puedan así disfrutar pues cualquier pequeño momento, aquí los esperaremos con mucho gusto y con los brazos abiertos. Llegamos al momento más rico y más delicioso de todo esto, ¿verdad? Vamos a probar por aquí una tortita de choclo, bueno, se me quiere ir la torta de choclo, enfócale por acá por favor. Bueno, cargo una nueva camarógrafa, vamos a ver, tortita de choclo con queso, ve, esta es hornadita. Casi se me sale un diente. Ya, entonces hágase para acá por favor, vamos a, esta está calientita igual que la torta, por acá, por acá, por favor, por aquí. Ok, pero no me dejen comer solo, yo lo que quiero es que no me dejen comer solo, porque miren aquí esta delicia, la humita recién salidita, esta es hervidita. Ok. A ver si se ve. Como buen manaba, por cierto. Ok, miren esto. Vamos con la humita. Está caliente. Sensacional. Y como lo decimos también, para no aturarme, variedad, este batidote me tocó, sabor a mora, por cierto. Y también por acá nos regalaron, está rico con mi bebé. Observen ustedes. Sí. Pero como dije, no me dejen comer solo, vengo ustedes también para disfrutar de todas estas delicias que hay aquí en Dulce Parada. Delicioso. Quiero que me ayuden a comer. Porque no puedo con todo esto. Entonces, por favor, vengan, vengan aquí a Dulce Parada, que está ubicado en la avenida del 3 de Julio. Y ya preguntamos al resto de la dirección. Entonces, con esto, nos estamos despediendo hasta una próxima entrega aquí, desde el segmento Revienta la Venta, aquí en Dulce Parada. Muchas gracias. Gracias. Gracias.